Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Estoy pa' con mente entera Guapa, 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 gu Quiero que tú te pongas trucha en una taba en el revés. Echa pa' acá que vamos a vacilar. Todos los cuerpos que tengo los voy a gastar. Ven que vamos a chocarle. Subamos una foto picante pa' irnos viral. Mami, ¿qué te haces tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clan. Qué cosa más rica. Tú matas la pista rompiendo y con ese cuerpo me pegó. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Guapaje, guapaje, guapaje , guapaje, guapaje Tickititos, coquitita. Se una malvada le enganza el billete. Tickititos, coquitita. Pra着 una malvada le enganza el billete. Nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita, nadie me la quita. Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, eh, guapa, eh, eh Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh Que guapa, eh, 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 eh Ven, vamos a beber Quiero que tú te pongas trucha En un testo o en el revés Guapa, eh, 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 guapa, eh, eh